Bueno, en esta clase de introducción a las eudicotiledonias, voy a introducirlos brevemente a las características esenciales del grupo dominante de angiospermas. Voy a introducirlos al grupo dominante de angiospermas, que es el que está representado por las eudicotiledonias. Entonces, primero vamos a ver características distintivas, tanto vegetativas como reproductivas. Y por último vamos a mostrar algunos ejemplos de grupos emblemáticos, tanto por sus características como por la cantidad de especies que los conforman, básicamente por su diversidad taxonómica. Bueno, entonces, comenzando con lo que son las características distintivas de grupos de las eudicotiledonias. Una de sus características distintivas es el hecho de que presentan usualmente un sistema de raíces axonomorfas, más o menos modificados de una u otra forma. Pero que consiste básicamente en el hecho de que la raíz embrionaria continúa su desarrollo y se termina desarrollándose eventualmente en la raíz principal de la planta. Eso genera un sistema de raíces ramificado que va adquiriendo un tamaño importante. Esto no quiere decir que las eudicotiledonias no presenten raíces adventicias. De hecho, sí, muchas las desarrollan. Pero el sistema radicular principal de la planta tiene su origen en la raíz embrionaria y eso contrasta notablemente con lo que habíamos visto en el grupo de las monocotiledonias. Bueno, la otra característica sumamente distintiva de las eudicotiledonias y que de hecho está, digamos, impreso en su propio nombre es el hecho de que el embrión presenta dos cotiledones o dos hojas embrionarias. Eso es algo bien distintivo. Pues otra característica es la eustela, el hecho de que a nivel de lo que es el tejido, a nivel del tallo, vamos a encontrar que los tejidos vasculares se disponen en haces en la forma de un único anillo. Es una característica bien distintiva de eudicotiledonias, una característica que es compartida con la gimnosperma, pero es definitivamente una característica distintiva de eudicotiledonias. Y asociado con los tejidos vasculares, bueno, está el hecho de la presencia de crecimiento secundario gracias a la acción del meristema cambium vascular. Es algo también bien distintivo de este grupo. Muy bien, otra de las características es el hecho de que los haces vasculares a nivel de las hojas se presentan en forma ramificada. Y eso genera un sistema de haces vasculares principales, otros secundarios, terciarios y así de distinto nivel. De manera que cuando nosotros hacemos un corte transversal de hoja, no todos los haces vasculares los vamos a cortar perpendicularmente, como ocurría en monocotiledonia, sino que algunos lo vamos a cortar perpendicularmente y otros de manera oblicua, lo cual es producto justamente de esta característica. Y esto es algo también bien distintivo de eudicotiledonias. Y la otra característica vegetativa, podemos decir, de eudicotiledonias es que la lámina de la hoja se desarrolla a partir del ápice del primordio, de lo que está marcado acá en verde, y eso contrasta notablemente con lo que veíamos en monocotiledonias, donde la lámina, básicamente todo el cuerpo de la hoja, se origina a partir de la base del primordio foliar. En eudicotiledonias la base del primordio foliar da origen al pesiolo, lo cual nos lleva a hacer el análisis de que lo que nosotros en una eudicotiledonia visualizamos como un pesiolo sería el homólogo de lo que en una monocotiledonia es toda la hoja. Bueno, entonces, esas serían las cinco características vegetativas que podemos decir que reconocemos en cualquier eudicotiledonia. A nivel reproductivo, características reproductivas típicas de las eudicotiledonias, bueno, por un lado está el perianto, acá tenemos los pericilos más externos de las flores, están diferenciados entre sí en un cáliz y una corola, entonces dejamos de hablar de lo que típicamente es un perigoño y empezamos a hablar de un perianto. Por otro lado, las piezas se presentan en múltiplos de cuatro o cinco, como vemos aquí, usualmente también se da la alternancia, eso quiere decir que las piezas de un verticilo alternan con el verticilo precedente o subsiguiente, y el polen tricolpado, la presencia de esos granos de polen con tres surcos, donde la pared del polen es más delgada y donde usualmente se da la germinación del tubo polínico, bueno, esto constituiría las características reproductivas que podemos ver en las eudicotiledonias. Entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar a ver algunos grupos bastante emblemáticos de lo que es este grupo de eudicotiledonias, y sin lugar a duda uno de esos grupos es el grupo de las leguminosas, representada acá con esta huaysteria. El grupo de las leguminosas es un grupo muy diverso, las leguminosas son la tercer familia a nivel mundial en número de especies, es una familia muy importante desde el punto de vista económico, es la familia a la cual pertenece la soja y todos los demás porotos, los garbanzos, es la familia de los tréboles, la familia del ceibo, del árbol de artigas, de la tipuana tipú, del timbó, dentro de lo que son especies nativas nuestras, es una familia muy diversa en todo el mundo, y es una familia que comercialmente es importante, y es una familia muy heterogénea también, que sin embargo tiene como característica distintiva de la vasta mayoría de sus miembros, al menos del hecho de que presentan un gineseo unicarpelar, y que eventualmente eso madura y me da origen a un fruto que llamamos legumbre, de ahí el nombre de leguminosas. La gran mayoría de leguminosas se caracterizan por tener una flor con corola papilionada, como estas que vemos acá, en la que reconocemos un pétalo más grande denominado estandarte, dos laterales denominado alas, y después un par de pétalos que se fusionan apicalmente, que se denomina quilla. Esto es como que las características distintivas reproductivas de la vasta mayoría de las leguminosas, aunque no es algo universal, es una familia que es heterogénea, y ahora les voy a mostrar algún ejemplo de eso. Pero antes de ver algunas variantes reproductivas, quiero reenfatizar algunas características vegetativas que son muy importantes para reconocer este grupo. Ustedes van a ver que cuando se enfrentan a tratar de identificar grupos de plantas, en algunos grupos de plantas con características vegetativas basta, en algunos con una sola característica, lo más común es que tengamos que sumar varias características para poder identificar, y hay otros grupos de plantas que las características vegetativas no sirven, de manera concluyente para poder identificar la planta, y hay que recurrir a características reproductivas. En el caso de las leguminosas, tanto por características reproductivas como vegetativas, podemos llegar a identificar la familia, porque tiene características muy distintivas. A nivel vegetativo, una de las cosas que vemos es la filotaxia alterna. Fíjense, las hojas se insertan de a una por nudo, las hojas son compuestas, en este caso tenemos una hoja pinada, y la otra característica típica de leguminosas es la presencia de estípulas. Esta combinación de características, si bien no es única de las leguminosas, yo les diría que la vasta mayoría de plantas que se condicen con esta característica, se corresponden con leguminosas. Y si además le sumamos la estructura denominada pulvino, que es lo que ustedes pueden ver ahí engrosado en la base del pesíolo, y que si prestan atención va a estar también presente en la base de cada pesiolulo, lo que sostiene a cada foliolo en la hoja compuesta, eso es un tejido que tiene la capacidad de perder o ganar agua, y por ende modificar su turgencia, y eso genera un cambio en la posición de la hoja, que ha determinado que alguna de estas plantas se las llame sensitivas. Algunas manifiestan esta propiedad de manera más, digamos, extravagante o asombrosa, si se quiere, que otras. Pero prácticamente que todas las leguminosas tienen esa capacidad. Entonces, estas serían como que las características vegetativas más importantes que les permiten a ustedes llegar al grupo de leguminosas. Hay otra cosa interesante a nivel de lo que son las leguminosas, y es el hecho de que a nivel de las raíces, ellas establecen una simbiose con bacterias del género Rhizobium, y fijan dónde se hacen de nitrógeno, digamos, asimilable para la planta, gracias a la acción de esas bacterias. Entonces, muchas veces las leguminosas también son utilizadas como una manera de incorporar nitrógeno de manera relativamente barata al suelo. Son usadas como abono verde. Bueno, acá tenemos una imagen de un ceibo, que ilustra muy claramente esa forma papillonada de la corola. Acá podemos reconocer también otra de las características distintivas de la mayoría de las leguminosas, que es el androceo diadelfo. El androceo formado por filamentos soldados en dos grupos, 9 más 1. Ahí vemos un ala, ahí vemos la quilla, y el estandarte, el pétalo más grande de esta corola papillonada. Como que la mayoría de las leguminosas se conforman con este tipo de morfología, y con eso ustedes prácticamente la pueden identificar en cualquier parte del mundo. Pero hay otras leguminosas, concretamente un clado que se denomina el clado mimosoide, que se caracteriza por tener una morfología de flor bastante diferente. En estas flores, la corola es bastante poco atractiva. Es una corola gamopétala, a diferencia de lo que veíamos en el resto de las leguminosas, que es dialipétala. El cáliz lo tienen ahí, también es gamocépalo. Pero en estas flores lo que genera la mayor parte del atractivo para los polinizadores es el androceo. Fíjense qué extravagante el androceo en este plumerillo rojo, donde los filamentos son realmente la parte que genera la mayor masa de la flor. Entonces existe todo un grupo de leguminosas que se caracterizan por tener este tipo de características florales. Fíjense qué heterogénea, entonces, dentro de la propia familia, la forma que pueden llegar a tener las flores. De todas maneras, hay un carácter de la morfología reproductiva que unifica a toda la familia, o les diría que a la vastísima mayoría de leguminosas, que es el hecho de presentar un gineseo unicarpelar, que después madura hacia generar un fruto denominado legumbre. Bueno, en algunos grupos de eudicotiledonias podemos tener flores diclinas, y ese es el caso, por ejemplo, de la familia Euphorbiaceae. En este caso representada con un blanquillo, ahí podemos ver flores estaminadas y ahí tenemos flores pistiladas. Esa es una de las características distintivas de esta familia, que es una familia relativamente importante también en número de especies a nivel mundial, la familia de las Euphorbiaceae. Y observa en qué interesante, ahí en Euphorbiaceae, la familia de Euphorbiaceae pertenece a todo un grupo de plantas donde se rompe, dentro de eudicotiledonias, donde se rompe un poco ese patrón general que les había comentado de piezas florales número de 4 o 5. Bueno, fíjense, ahí vemos tres estigmas que me están evidenciando, tres carpelos. Es como una característica distintiva de todo un grupo de plantas dentro de eudicotiledonias. Les comento esto para que, de nuevo, recuerden que cuando comentamos esos patrones generales dentro de las angiospermas, son patrones generales y que tenemos algunas excepciones, y algunas de ellas bastante notables. Bueno, después otra familia que tenía ganas de comentarles, porque es una familia importante, tanto en el número de especies como en el punto de vista comercial, es la familia Rosace. Esta es una familia que es muy importante, es una familia de plantas ornamentales, como le indica el propio nombre que le da origen a la familia, el género Rosa, es un género muy utilizado de plantas ornamentales, y también como flores de corte, como ustedes obviamente conocen, pero también es una familia muy importante, dado que a ella pertenecen muchos cultivos frutales. Esta es la familia de la manzana, de la pera, de los duraznos, de las cerezas, de las almendras, de las frutillas, de las frambuesas. Es una familia realmente muy prominente de plantas que nosotros consumimos. Como características distintivas a nivel vegetativo, bueno, tenemos hojas alternas y compuestas, con estípulas bien marcadas. Es una familia que es diversa también, entonces no todas las hojas en la familia son compuestas, pero sí todas son alternas y con estípulas. Otra cosa que se ve muy interesante acá en esta rosa, en estado de fruto, es que a nivel de lo que es el fruto, ahí estamos viendo los restos del cali y el androseo. Y con esa forma de fruto, uno prácticamente que pensaría que tenemos un ovario ínfero, pero en realidad lo que tenemos acá es un hipanto desarrollado. Los carpelos son totalmente libres, se encuentran adentro de ese hipanto con forma de urna, si se quiere, y no se adhiere a las paredes de los carpelos. Entonces los carpelos son, el ovario es súper, aquí no lo estamos viendo, lo que estamos viendo es el hipanto desarrollado. Otro caso, yo ya habíamos hablado de situaciones donde el hipanto podía tener un desarrollo importante y contribuir a los frutos. Bueno, en el caso de las rosaces, eso lo vemos en varios lugares. Lo vimos en la manzana, por ejemplo, y lo vimos en la frutilla. Y bueno, acá en el caso de la rosa, también se evidencia de esa forma. Bueno, y aquí tenemos una flor de rosa, en la que vemos también otra de las características distintivas de esta familia, que es la presencia de estambres numerosos. Eso es algo muy distintivo en la familia de la rosa. Y de hecho, esto que estamos viendo acá es una rosa salvaje. Una rosa que no ha sido de alguna manera modificada en absoluto. Ven ahí que tenemos cinco pétalos. En las rosas comerciales lo que ocurre es que los estambres no son fértiles y se desarrollan de manera petaloide. O sea, son estaminodios, básicamente. Bueno, y acá tenemos otro ejemplo dentro de la familia rosace. Esto es una planta que pertenece al género prunus. Esto es un durazno. Y aquí vemos otra característica de la familia, que son los pétalos ungiculados. Esto es pétalos que tienen la base muy delgada. Casi que les diría que ven ahí que se afina abruptamente el ancho del pétalo. Prácticamente es como si tuviera un pequeño pesío el pétalo. Y a este tipo de pétalo se le denomina pétalo ungiculado por su parecido con una uña. Una uña de un ave. Que se afina mucho. Ese es el origen del término. Pero ahí podemos ver una corola pentámera con cinco pétalos, estambres numerosos. Bueno, y esos pétalos ungiculados les están diciendo soy una rosace. Bueno, y de la última familia que quiero hablar es de la familia Compositae. La familia Compositae es la familia más diversa del planeta. Es la que tiene el mayor número de especies. Es una familia que se encuentra en todos los continentes, a excepción de la Antártida. Un número aproximado a las 35.000 especies en todo el mundo. En Uruguay es la familia número uno en número de especies. Y una de sus características más distintivas es el hecho de que las flores en esta familia se encuentran reunidas en inflorescencias que semejan una flor. Esto es lo que habíamos visto que recibía el nombre de un seudantio. Entonces, en esta imagen vemos flores del margen y vemos flores del disco. Entonces, en esta suerte de margarita que tenemos acá vemos que lo que típicamente se le llaman pétalos de una margarita son realmente flores. Flores de distinto tipo que las que tenemos en el centro. Aquí también podemos ver a este tipo de capítulo que es el nombre que recibe la inflorescencia se le denomina capítulo radiado porque parece que salen radios del centro. Esos radios están conformados por esa corola cigomorfa que tienen las flores del margen. Aquí también podemos ver el androceo sinanterio. ¿Recuerdan? El androceo sinanterio formado por anteras que están soldadas entre sí aunque tienen los filamentos libres. Serían como que las características distintivas de la familia de las compuestas es el hecho de presentar estas flores pequeñas reunidas en inflorescencias que semejan una flor. Y a esa inflorescencia se le denomina capítulo. Si miramos lo que es un esquema de un capítulo como estructura distintiva de la familia más diversa sobre el planeta en él reconocemos una especie de cama o de estructura en la que se van a insertar las distintas flores. A eso se le llamamos receptáculo. Ese receptáculo está rodeado de un conjunto de brácteas que conforman una estructura mayor que se denomina involucro. Entonces sobre ese receptáculo reconocemos lo que son las flores del margen que usualmente tienen una morfología diferente a las flores que se ubican en el centro y que son denominadas flores del disco. Entonces ahí reconocemos como verticilo más externo el cáliz que recibe el nombre especial de papus en la familia de las compuestas y que usualmente colabora en la dispersión del fruto. Es un cáliz que persiste en el fruto y colabora en su dispersión. El gineseo en las compuestas es un gineseo bicarpelar con ovario ínfero. Fíjense que tanto el cáliz como la corola se insertan por encima de esa estructura que vemos ahí que es en la base que es el ovario. Bueno, si miramos acá una imagen del capítulo en el embés ahí vemos justamente las brácteas involucrales que están formando el involucro. Ese tipo de capítulo radiado es el típico capítulo pero también siendo la familia de las compuestas la familia más diversa en ella encontramos una enorme cantidad de combinaciones de tipos de flores. Otro tipo común es el denominado capítulo discoideo. En el capítulo discoideo hay solo un tipo de flor que son las flores como las que veíamos en el otro capítulo en el disco. Flores con corolas actinomorfas Entonces les da una idea un poco de la variación que podemos llegar a contener. Si bien no es una margarita típica vemos que hay varias flores reunidas en una estructura compacta y con aspecto de flor. Entonces entra dentro de ese concepto que desarrollamos de lo que es la familia de las compuestas y acá podemos ver un involucro de brácteas que está rodeando toda la estructura. Otra de las características bien distintivas de la familia es el hecho de que nosotros vemos un par de ramas estilares bien prominentes usualmente en las flores de las compuestas. De hecho las ramas estilares que acá estamos viendo en otro representante de la familia nos dan una idea de que tenemos los dos carpelos del hecho de que tengamos esas dos ramas. Y en esta imagen también podemos ver la superficie estigmática que en la vasta mayoría de las compuestas se restringe a dos bandas marginales en cada una de las ramas estilares y vemos que hacia el ápice hay un apéndice estéril. De hecho dentro de lo que es la clasificación interna de la familia si hay apéndice estéril o no la forma que tiene el apéndice estéril y también ciertamente si la superficie estigmática está en la forma de dos bandas o es una única banda central en la cara interna de la rama estilar esas son características importantes que marcan grandes grupos dentro de la familia o sea que son caracteres importantes con los que uno debe familiarizarse si quiere entender un poco más cómo está organizada internamente esta familia tan diversa y bueno la otra característica distintiva en la familia es justamente el tipo de fruto ¿verdad? El tipo de fruto es una cipsela recuerden que es un fruto seco indecente con una sola semilla donde la semilla no se pega a las paredes del fruto y que usualmente va acompañado del cáliz que es persistente y que recibe el nombre especial de papus pero bueno entonces esta es de nuevo la familia como que más diversa a cualquier lugar que vaya en el mundo y definitivamente en Uruguay está presente en todos los ambientes entonces es una familia que vale la pena saber y bueno con eso de alguna manera pretendí darles como un breve pantallazo de lo que son las eudicotiledonias y las angiospermas todas y recuerden que las angiospermas son el grupo biológico dominante en el planeta salvo el bioma del bosque boreal o la taiga todos los demás biomas están dominados por el grupo de las angiospermas entonces realmente conocer a este grupo si ustedes están interesados en biología independientemente de a qué se dediquen sea planta sea animal es importante que tengan un mínimo entendimiento de este grupo de seres vivos que realmente domina nuestro planeta etcétera